Miren, tiene título el Palacio ya. Ah, sí. 75 años después, el Palacio Nacional consiguió sus títulos. Son tres títulos de propiedad. De 68 mil, un total de 68 mil 130.32 metros cuadrados. Sí, es grande. Sobre lo que está construido el Palacio Nacional. Y el DNI, Freddy, también. Tampoco tiene título el DNI. Le salió sus títulos también ahí. ¿Quién tiene que ver Freddy con eso? Freddy es picuchero hace mucho. Siempre ha estado ahí, ahí pegadito. Caballo, ¿ahí? Digo, el DNI siempre ha estado ahí. No, lo que le dijo Oscar. Caballo, ¿ahí? ¿Ahora usted me tiene que ayudar con algo, Caballo? No, ya está en retiro. ¿Va picando bien ahí? No, no, no. Para que me informen. ¿Ya está en retiro? Lo suyo es. Se retira hace mucho. No, es para que me indague, porque meten a uno. No, pero él puede conseguir información todavía. ¿Tú sabes cuál es el éxito? Eso ha cambiado mucho. ¿Sabes cuál es el éxito de ese anuncio? Hoy no salieron una gente de que eso era de ellos. Una familia, sí. Sí, más de una. Entonces le dijeron, ok, como eso es de usted, tráigame los papeles. Todavía lo están esperando. Pero aquí hay familias que creen que han comprado terreno frente al Banco Agrícola ahí. Ajá. Sí. O sea, que no se traigan. El solar del frente. El solar del frente. El solar del frente. Sí, el solar del frente. Eso es el mar. La gente que quiere que tiene tierra ahí. La gente aquí. ¿Y los rosarios? Bueno, los rosarios en caso. Pero los rosarios están fuera. Ajá. Por cierto, sigue preso el señor, el abogado. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero la gente lo que está sometiéndolo, yo lo decía aquí ese día, no es que están pidiéndole que los metan presos porque los estafó. Al decirle de una fortuna que no existía, es que los están sometiendo que los estafó a ellos porque la fortuna está ahí, no se la han dado. ¿Eh? O sea, que ellos están reclamando la fortuna. Sí, señor. Doblemente. Ellos lo quieren preso para que le busquen su dinero. Pero no es que le dieron para la fortuna, no. El que la fortuna tiene en el banco de reserva. No, es que. En la bóveda del banco de reserva. Hay de todo. 150 mil cuantos. También hay gente que se siente estafado porque le pagaron a él por el servicio y él no ha hecho el trabajo. Entonces, lo acusan de estafas. Si yo le pagué a usted, usted me dijo que iba a hacer una gestión, que esa gestión iba a lograr la devolución de mi dinero. No, pero ahí sí es por eso él va a salir libre, dice yo hice la gestión. No, no, son 200. Pero los abogados no siempre ganan. Espérate, si es eso él va a salir libre porque él contrató, yo voy a hacer la gestión. No hizo la gestión, claro. Pero la perdió. Cuando la gente lo fue allá a encarar. Mira, unida jamás será vencida. ¿O por qué es él? Cuando la gente fue a reclamar que lo sacan, ¿verdad? Para conocerle de las medidas. Es lo que le dice a la gente que estaba aguchando ahí, dándole valor al ministerio público para que siga el proceso. Le decía, pero vayan a trabajar a lo que le pagaron a él, ¿verdad? Váyase a trabajar. Pero mire, hasta 40 y 50 mil pesos le cobraba a cada uno de esa gente. ¿Para comenzar? Pero yo creo que si uno se inventara una historia, una narrativa parecida, uno dejaría de madrugar por un buen tiempo. Sí, porque aquí todos lo creen. Los querellantes son 240 y pico ahora mismo. No 283. 283, pero a 40 mil pesos cada uno, ¿eso es un dinero? Pero les reitero, esos 283, 280 por lo menos lo que creen es que él lo estafó porque no le ha buscado su dinero. ¡Gracias!